Hola a todos, soy FC Potter Y bueno, es una curiosidad, pero ahora he estado haciendo los vídeos de la ira Y se me ha ocurrido hacer este vídeo Este vídeo básicamente os va a explicar Cómo monto los vídeos de todos los torneos que veis en general Porque en realidad lleva mucho trabajo Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué tardas en la vida? ¿Por qué tardas tanto en subirlo? No es fácil, lleva mucho trabajo Tengo que revisar todos los vídeos Tengo que borrar la parte que sobra Tengo que mirar cada vídeo lo que tiene Ponerle un título Mirar cuántos minutos tiene para que ajusten a las partes O sea, lleva trabajo Os voy a enseñar paso a paso lo que voy haciendo Así que vamos con el primer paso Bueno, este es el primer paso Si tienes un vídeo que no esté en formato convertible Pues con el programa que utilizo yo Que es el Format Factory 2.60 ¿Vale? Que lo aprendí hace mucho tiempo Lo descubrí Pues aquí tengo los tres vídeos que estoy pasando De formato que estaban en MP4 ¿Vale? Y el programa que utilizo es el más sencillo Que es el Windows Movie Maker Que no necesita conocimientos avanzados Sobre maquetación de vídeo Pues necesita que estén en AVI Por lo tanto, yo los paso con este programita ¿Veis? Aquí tiro varias opciones Todo dispositivos móviles Todo MP4 Todo AVI Todo A3GP RMB EG, etc, etc Entonces, este es el más largo Que esta es la entrega de premios Que está terminando ya Bueno, este es el último que me queda Porque había 30 o así Y este es el último que queda Que es un giga Y cuando lo convierte Pues se queda en nada En 300 MB Nada más El 25% lo ocupa Con más o menos la misma calidad Entonces, pues bueno Esta lleva su tiempo Mira, lleva 22 minutos Y se ha pasado Pues unos 500 600 MB En 22 minutos Pues imagínate El doble Pues unos 45 minutos Y eran 10 GB Pues llevaba unas 7 horas trabajando Todo el ordenador de hoy Para pasarlo Una vez que tengo hecho eso El paso 2 Bueno, bienvenidos a los pasados Una vez hecho lo del vídeo Hay que hacer Esta hojita que tengo hoy aquí ¿Vale? Esta hoja Es mi guión ¿Vale? Aquí, como veis Pues tengo Report Video Sida Tengo el nombre del vídeo Con presentado el torneo 11 minutos El ronda 1 Mesa 1 24 minutos con side decking Esto significa que están con side deck Como está todo grabado De quitar el side deck luego Para que no haya corte 144 ronda 3 Mesa 1 20 minutos Tal, tal, tal A las 7 y cuarto Acaba de terminar ronda 7 Reparto de sorteo Reparto de sorteo Hasta 32 Todo esto no lo conocía yo 31 minutos 18 minutos Tal, doble 1 Doble 2 Doble tal Doble 2 Aquí están todos los vídeos grabados ¿Vale? Estos son Lo que hice con mi cámara Estos 4 de aquí Que son muy poquitos Y Estas rayitas Que habéis visto ¿Vale? Que siguen por detrás las rayitas Estas rayitas Son para El guión ¿Vale? Cada rayita Representa Una parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Así hasta que se me acaben Entonces En estas rayitas Voy a ir poniendo los nombres de vídeo Para tener yo un guión De cuantas partes voy a tener que hacer Porque Quiero saber antes de empezar a maquetar Cuantas partes tengo que hacer Para poner el nombre de los vídeos Y todo lo demás Así que Me dejáis unos minutos Y Ahora os enseño el guión terminado Y Después de 15 minutitos Aquí está El report Con todos los vídeos Y Las partes hechas ¿Vale? Aquí tenemos Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 6 7 Si lo por detrás Veis aquí Cada uno con sus cuerpos de tiempo 15 20 17 30 Esto de las rayas Lo vengo haciendo desde mucho tiempo Porque Antiguamente Tenía yo límite de cuenta Hasta 10 minutos Luego me lo subieron a 15 Y no veas Cómo tenía que partir el tiempo justo Para que no se pasara Como hace Pocos meses Ya me quitaron el límite Por tener Amplio Gama de vídeos subidos Y me dejan subir Todo lo que quiera Siempre que no sean ilegales Y copyright y tal Pues Esto ya como que no me preocupo Pongo directamente la partida Y pues si dura 30 minutos Pongo 30 minutos Y dura 17 17 Y me viene muy bien Porque la rayas la sigo haciendo por costumbre Pero Básicamente es para tener un control Para llegar un guión Porque ahora voy a empezar con la parte 1 y tal Pero claro Mañana y pasado Seguiré con las siguientes Entonces Ya sé lo que tengo que hacer después Sigo por detrás O sea Parte Vale Ha habido un fallo aquí Esto era la parte 8 Parte 9 No he puesto 10, 11 y tal Porque lo estaba haciendo rápido Para hacer el vídeo Y se me ha ido la pinza Vale Empieza la parte Acaba aquí la parte 7 Y esto sería parte 8 Parte 9 Parte 10 Parte 11 Parte 12 Parte 13 Parte 14 Y parte 15 Vale He hecho dos rayas menos Si Se me ha comido dos rayas No sé por qué Se me ha ido la pinza Como son las 2 de la mañana Se me ha ido un poco la pinza Pero vamos Son 15 partes Vale La corrijo Es un guión Es basura Vale Está doblado Esto es para mí Para seguir un guión Para hacer los vídeos Pero Ya sé que son 15 partes Las que va a haber en la ira Los vídeos de la ira Y este asterisco significa que Que esta es la entrega de premios Y como hubo un problema En la entrega de premios Pues quizás saque algo más de provecho Y que no sean 10 minutos Y se alarga de 20 Pues tal Es un pequeño guión para mí Entonces pues Una vez hecho esto Pues queda lo más difícil Bueno Es el puesto del boli La idea de los dioses Pero ¿Dónde está el Format Factory? Aquí El Format Factory Después de 42 minutos Aún no ha pasado de convertir Está en el 82% Porque es el de la entrega de premios El 0163 De más de 1 GB Vale Ya son las 2 y 6 De la madrugada Ahí lo pone No sé si se verá bien Las 2 y 06 Del día 5 de abril Vale Que estamos ya a martes Y bueno Esta es la parte Donde hago el guión Luego voy a la siguiente parte Que cuando se acabe de convertir Voy a esperar unos minutos Que se acabe de convertir esto Que es cuando Meto las partes Concretamente De estas 3 O que son las que me faltan Las otras tengo metidas ya Estas 3 las voy a meter En el Windows Movie Maker Que son los que utilizan Básicamente los idiotas Para hacer vídeos Porque ahora lo utiliza todo el mundo ¿Vale? Para mí me sirve muy cómodo Porque hace vídeos muy pequeños Y muy buena calidad Me dais unos minutos Que termine esto Que todos los sean 10-15 minutos Y cuando termine Voy a meterlos al Movie Maker Y sigo con la siguiente parte De este vídeo Vale Pues seguimos con la siguiente parte La siguiente parte Es el Windows Movie Maker Como he comentado aquí Le doy archivo Importar en colecciones Estos de aquí Vale Pues selecciono Del 603 604 605 Que son los que me faltan Les doy importar Y aquí pues El programita se encarga De meterlos ¿Vale? Tarda un poco Así que voy a cortar el vídeo Porque es un par de minutillos Y cuando se terminen Sigo Bueno Pues aquí seguimos Por fin Después de 10 minutos Que no han sido 2 Sino 10 Aquí están todos los vídeos Ya convertidos Pasados al Windows Movie Maker Y puedo acceder a cualquiera de ellos ¿Vale? Pues aquí son divididos en partes Son de 8 segunditos Esta parte Entonces pues aquí tengo Todos Y vamos a empezar pues Por el primero Que es el 142 Que está aquí Y aquí Esta es la presentación de la guira ¿Vale? Están divididos en muchas partes Pequeñitas Que tendré que poner aquí ¿Vale? En esta barrita de aquí abajo Y ya lo veréis Como lo voy a empezar Bueno Voy a coger la primera parte Que según mi guión Ocupa mis 4 vídeos de tonterías Que es en la censura Y todo lo demás ¿Vale? Que lo tengo que meter aquí Al ordenador Que aún no lo he metido No me cuesta nada Y empezamos ya Con la primera parte Que es los vídeos míos Y la primera parte Que contiene la presentación De Juan en la ira Que la he observado ya Y meteré todo de golpe Hasta que llegue Ahí pongo el fin Pongo todo lo demás Y ya lo veréis terminado aquí Antes de empezar a grabar ¿Vale? Voy a parar Voy a hacer la primera parte Y os comento cuánto me cuesta ¿Vale? Son las 2 y 29 de la mañana Y vamos a empezar La primera parte Bien Y seguimos Después de 20 minutos Ya tengo preparada De la primera parte Como veis Os he dicho aquí abajo Que estaría Aquí debajo Tenemos el vídeo entero Pues el título de crédito Esto de rojo Pues separa el trozo de vídeo ¿Vale? Pues esto es Te das aquí Y te dice en la pantallita Viernes por la mañana Oí de un ascensor Y es un mito ¿Vale? Pues me voy a dejar un poco Para que se vea Esto de aquí abajo Pues es La barra El título rojo El vídeo Otro título rojo El vídeo ¿Vale? Pues por aquí Se van pasando A ver Porque no voy con la cámara Ahí Pues ahí vas pasando Título rojo Vídeo Esto es despegando Alicante Esto es de 3.5 Y esto largo ya Es cuando empieza Pues ahí pongo el título Cuando empieza ya El Ahí voy al play Ahí está El título Unos segundos Y luego ya Pues empieza Juan Nuez Aquí lo veréis Hablar que aquí es una previsión De lo que veis ¿Vale? No lo veéis Porque al ser tan Tan tarde por la madrugada Tengo un casco puesto en la oreja Entonces lo hago yo Pero no sé Está en altavoz Entonces hay volumen Hay todo Entonces aquí está puesto todo Aquí debajo lo veis Todo Me está dando por el messenger Joder Aquí debajo pues veis Todo Voy pasando Voy pasando Voy pasando Hasta el final Ya que es este Le he dado al play Que es cuando Juan dice que Comprueben las listas Primera ronda Tal Bienvenidos al torneo Y se acaba Fin de la primera parte Y ahí se acaba el vídeo ¿Vale? Pues esto Me ha costado hacerlo Pues unos 20 minutos Y una vez que tengo El primer vídeo Bueno esta es la Titulio de entrada ¿Vale? Vídeo report Yo he vivido Desde el 2011 Hice el deporte El 26 de marzo Del 2011 ¿Vale? Que mirando aquí la fecha Pues se hizo El 26 de marzo Que es por el sábado ¿Vale? Pues una vez que tengo el vídeo Aquí Eh Le das archivo A guardar película O yo le doy control P Control P Y lo vemos Pues mi PC Guardar la película Tal Siguiente Título de la película Pues lo voy a poner Eh A ver Report Ida De los Es difícil escribir con una mano ¿Eh? Dios es 2011 2011 Guión Parte 1 De 15 Si no recuerdo mal Aquí tengo mi guión A ver Mi guión Lo he corregido antes Sí 15 partes Pues aquí lo pongo Reporía las 10 Esos 2011 Parte 1 De 15 Le doy a siguiente Y Me dice Mejor calidad Para reproducir mi equipo Si tal Lo guardo de mejor calidad Que especifica esto Que nunca hay que mirar nada Y le das a siguiente Y una vez que dice a siguiente Pues la RAM Empieza a chutar Esto se empieza a calentar Esto empieza a trabajar duro Y El vídeo este que habéis visto aquí abajo Lo va a convertir en un archivo WMW Win Win No sé qué O no estoy muy seguro De qué formato Pero es un formato que ocupa muy poco Y con una calidad bastante buena Que es la que subo a YouTube ¿Vale? Y Pues Con este ordenador que es relativamente nuevo Que me regalaron para el cumpleaños Antes tardaba media hora Eso sí que era infumable Pues Veis aquí Pues 7 minutos Y va bajando bastante Más o menos rápido Y cuando se llene Sigo el vídeo Y os enseño la siguiente parte Que ya sería subirlo a YouTube Bueno Seguimos Le quedan 5 segundos al vídeo 99% Y Terminó Aquí puedes por así Reproducir la película Al final y tal No lo marco Le doy aquí A finalizar Ya está convertida la película ¿Vale? Pero ahora quiero guardar el proyecto Porque es muy tarde Y lo seguiré mañana Así que hay que darle al archivo Guardar proyecto como Y Pues en el nombre Le voy a poner aquí Iro 2011 Y entre paréntesis Ma O sea Alto mayúsculas Maqueta Iro 2011 Maqueta Le doy aquí a guardar Y ya tengo el vídeo El proyecto guardo Cuando lo habrá Volverá A salir en esta pantalla Con todo Entonces ahora le doy aquí A cerrar Y aquí estoy En mi cuenta de YouTube Ahora voy a subir el vídeo ¿Vale? Estoy aquí metido en mi PC Potter Le doy a subir vídeo Subir vídeo Y verás que esto Me pone una pantallita Que muchos no tendréis Si me lo habéis preguntado Yo como he dicho antes Me han quitado el límite Ya no tengo 15 minutos Puedo subir lo que quiera ¿Vale? Enhorabuena Tu cuenta ya está activada Para subir vídeos Más de 15 minutos De duración Haz clic en el botón Subir Que haya continuación Para asignar un vídeo Entonces le voy a dar aquí Aquí A donde estoy Subir vídeo Y reporio de los dioses Aquí está Parte 1 de 15 Tengo más ahí Lo doy a aceptar Y ya está subiendo ¿Vale? Aquí veis la barrita Quedando hace minutos Bueno porque mi internet Va bastante rápido Tengo muchos megas Entonces aquí veis El porcentaje El vídeo que se irá maquetando En cuanto empiece a subir un poco Y aquí hay que poner el título ¿Vale? El título ya lo he puesto yo antes Voy a copiar y pegar Esto Esto de aquí es Copiar Y aquí Pues voy a pegarlo Borro esto Y le doy a pegar ¿Vale? Report día de los dioses La fecha Playa San Juan Alicante Y F.C. Potter Parte 1 de aquí Esto lo pondré mañana En la descripción Con donde pongo todos los Lo que hay en cada parte Solo llevo una parte solo Es muy tarde Ya lo pondré mañana Que no pasa nada ¿Vale? Y esto de etiqueta Son los tags Es lo que tiene que poner La gente en buscadores Para que salga También lo he puesto aquí Y F.C. Potter Tal tal Voy a copiarlo todo A ver si puedo Con una sola mano Que es muy difícil Eeeh Que licua Vale Copiar Me voy otra vez aquí Y aquí hay etiquetas Desde Control V Pero vale Ya está Tengo todas las etiquetas Tal Inicio Aquí tengo el título El porcentaje Aquí arriba lo veis Lo ponen el 9% Y esto es para mañana Que cuesta mucho De creerme que cuesta mucho Tengo que identificar a la gente Tengo que saber que juega Y eso me costará más Que todo lo que estoy haciendo ahora Categoría Le pongo siempre en ocio Porque lo considero público Tal tal Y le doy a guardar cambios Y aquí me queda como Cambios pendientes Cuando tengo la configuración del vídeo Eso guardará cuando se complete la subida Así que Ya no tengo que hacer nada más Bueno se lo pone en la descripción Que normalmente la pondría Pero estoy a leer mañana Que cuesta mucho Entonces Ya está Guardará con su versión del vídeo Y como veis aquí Cuando ya lleva Un tiempo subido Veis Ya empieza a salir Previsualizaciones del vídeo Como veis Procesando Queda un minuto Entonces Esto es la parte que se sube Y esta es la parte que se procesa Vale Lo haciendo a la vez Dentro de 10 minutos Habrá terminado de subir Y ya tendréis el link para verlo Vale Voy a cortar Prácticamente esto está terminado Ya la primera parte Pero claro Luego quedo en todas las partes Y demás Y que van a cada parte Y que hacer todo esto O sea poner el título Poner parte 2 tal Copiar el mismo Descripción Porque pondré todas las partes En todo Para que sepáis Como buscar Ocio y las etiquetas Así que lo dejo subiendo Y cuando termine ya Os lo enseño terminado La primera parte Vale Ahora ya Está al 100% Teniendo la subida Como veis Se guarda la configuración Se ha subido el archivo El archivo está procesando Esto ya está subido a internet Pero YouTube Cambia el formato Del vídeo que subes A formato EFLV Entonces ha cambiado De WMV A FLV Aquí Como veis Lleva subiendo Aproximadamente 17 minutos Porque son las 3 y 10 Las 3 y 10 de la mañana Entonces me ha costado Una hora Aproximadamente Hacer la parte Hacer la que se suba Entonces Pues una vez que se termina La parte de subir De procesar y demás Que le cuesta un rato Pero claro Al ser HD Bueno HD MD Medio Medianamente Entonces hasta que No se termina Pues Hay que Publicarla en todos los sitios Y demás Entonces pues Un guerrero se ha quedado pillado O se ha quedado pillado O es que no se acostumbra Mirar yo esto nunca Bueno pues Esto se debería acabar ¿Vale? Igual es que como nunca lo miro Aquí luego Pues cuando acaba Te pone el link Mira Hablando del link Aquí está Ya ha terminado ¿Vale? Procesando 100% Ya está Ahí el link Y este es el link Del primera parte ¿Vale? Ya está El link Aquí lo podemos ver A ver Si le damos ahora Te dirá que todavía No está completado El archivo Y Y que faltan Unos segundos Y demás Pero bueno Así que como veis Esta es la Primera parte De todos los 15 vídeos Que tengo aquí En la hoja De Que solamente he puesto El de Juan presentando Y los 4 minutos Que haciendo el tonto ¿Vale? Mira así quedan Y este era más fácil Que no haya que recortar nada Porque como Juan He hablado 10 minutos Dichos también Pues hay que mirar Todos estos Que son partidas Y que hay que recortar La parte que no juegan La parte cuando se van Revisar un poquito Todo por encima No mirar los duelos Porque no me da tiempo Porque son un montón Aquí igual hay 10 horas Entonces si los tengo que mirar Y me puedo morir Porque además La gente ya está Deseosa de ver los vídeos Pero sí Revisar un poquito Por encima Y subirlos Vale vamos a ver Que pasa si le doy al link Aquí está el link Le doy al link Y ahí ha regresado La pestañita Y aquí está Report vídeo de Juan Y aquí tenemos el vídeo Como veis Vídeos por la mañana Subo en ascensor No lo veis Porque tengo el cachco Puesto a la oreja Pero aquí está puesto Cero reproducciones Tal Aquí Aquí Espera voy a parar Lo que no estoy viendo ahí mismo Es un poco incómodo Entonces aquí Cuando pongo ahí en la descripción Para que veáis Todo lo que hay que darle aquí Vale A ver descripción completa Aquí le dais Entonces Pues aparte de las etiquetas Os pondré aquí En ninguna descripción Y ya os pondré todas las partes Parte 1 tal Parte 2 tal Entonces podréis ver Lo que hay en cada parte Por lo que os interese más Vale Si no las queréis ver todas Hay gente que le encante Y las ve todas Poco a poco claro Porque el vídeo va a estar ahí Para siempre Bueno hasta que Sabéis un mundo tomar por culo Pero el mundo va a estar ahí O sea el vídeo Perdón El vídeo va a estar ahí Entonces lo podréis ver Cuando queráis No hace falta que os veáis todos de golpe Porque ya os digo Son una barbaridad Pero aquí Ya está el subido del primer vídeo Aquí os reporte a los dioses 27 de marzo del 2011 Playa San Juan de Alicante Y FC Potter Parte 1 de 15 Y bueno Me despido ya Ya seguir este vídeo mañana Ya Bueno Seguiré el vídeo Y los partes mañana ya Entonces Esto es básicamente Como hago los vídeos Vale Como os he dicho Windows Movie Maker Meter el vídeo Editar Cortar Poner los títulos Que cuesta un rato Entonces subir Y mientras se sube Pues esperar Tal 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 Hola Soy FC Potter Y bueno Como comentaba Aquí están todos los textos Escritos ya Parte 1 Todo lo que hay en todas las partes Como veis Y este pequeño texto Que ha costado Redactar un rato Porque he tenido que revisar Todos los vídeos Que tenía hechos Porque han pasado Varias semanas Desde que empecé A grabar este vídeo Este texto Lo voy a copiar En todas las descripciones De los vídeos De la idea de los vídeos Que son 15 partes Y los pondré También este texto En las presentaciones De los foros Que voy a subir Así que ahora cojo esto Y lo voy a copiar En los vídeos Y aquí está Voila Terminamos De subirlo De copiar Y este es el foro De Juvio Cars Que me hacen todos los vídeos De la ira Y con su correspondiente Índice Y este pues otro foro Que ya lo conocéis todos Que no voy a nombrar Que también Estas son mis firmas Y aquí están las Los links Con el índice Y una vez hecho esto Pues Ya solamente Tengo que Darle aquí a mi cuenta De YouTube Y Ya está Aquí Espera Acabo de subir El de USAID 3 Y el de USAID 4 Y aquí están los 15 vídeos Y podéis ir sabiendo Cuántas producciones tiene Por ejemplo Este tiene 37 Que se acaba de subir Hace 3 horas y tal Hombre Suelar una idea De ahí de la mañana Normal que no lo vea Mucha gente Y Con eso termino el vídeo De Los secretos De los vídeos De IPC Potter Como veis No tiene gran secreto Lo único que sí que tiene Es bastante trabajo Espero que os haya gustado Este vídeo especial Así es como llevo Haciendo los vídeos Muchos meses Por una vez ya años Y Sí Años también Por varios años además Espero que os haya gustado La forma No voy a explicar nada Del tutorial Porque no es un No es un manual Para explicar Sino para Desvelar un poco El mini secreto Que tampoco Como he dicho No hay ningún secreto Sino mi modus operandi Con los vídeos Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Y si os ha gustado Podéis con un OK Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por verlo Y hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video